Música Contra negrita, un tequilita, pronto negrita, más tequilita No quiero más un tequilita Música Con canelita, un tequilita, pronto negrita, más tequilita Y es tu grupo Cartos Música Con canelita, un tequilita, pronto negrita, más tequilita Música Música Contra negrita, un tequilita, pronto negrita, más tequilita Música Solo un tequilita, solo uno, nada más Música Paso gaño, ya me dio sueño, güey Música 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 Música